El senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, y el diputado Rogelio Alfonso Genao sostuvieron varios encuentros con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta en medio de las situaciones emergentes que generó la tormenta Franklin a su paso por el territorio dominicano. Genao sostuvo que La Vega se mantuvo en calma y que al término de la jornada se realizaron evaluaciones. Agradecemos al reportero Miguel Valdés por enviarnos esta información desde la zona. La provincia, las tres sellas de marcaciones, empezamos en el municipio de Gima donde nos reunimos con los comités de emergencia del municipio de Gima Bajo, de Rincón y del distrito municipal de Ranchito, evaluando los operativos de prevención y de mitigación que se han hecho hasta ahora y la situación ya durante el paso y la evolución del paso de la tormenta Franklin por el territorio nacional de manera especial en la provincia de La Vega. Estamos visitando todos los territorios de La Vega, ahora continuamos a Jarabacoa y a Constanza, ya fuimos a Gima y estamos muy pendientes de la situación.